Que sí, que ya le he dicho 80.000 veces que no me interesa, por favor, ya está, cuelgo No, que no, me colgó Uff, de verdad, es que las compañías telefónicas que llaman son horribles, de verdad que pisados son Que me está llamando al timbre, que es una compañía telefónica que no quiero nada Hola caballero, ¿le interesaría comprar esta aspiradora? No quiero, ya estoy harto de que me intenten vender cosas Es que te he escuchado, estabas hablando con una telefónica, ¿no? Sí, sí, justo Ay Dios mío, de verdad que pesados son, ¿eh? Son muy pesados Que si quiere el paquete de fútbol, que si quiere el paquete de arroz, es un hombre, ¿no? Claro, es que encima el fútbol lo han subido muchísimo Elías, además Y con alguien que lo tiene y son como 100 dólares al mes para ver todo el fútbol Es que totalmente, siempre dicen, ah, pan y circo, pan y circo Pero si pone el circo caro, es que no vamos a quejar No, no, pan y circo no, pan y likes, pangre, que pone el reto Es verdad, chicos, pan y likes El reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse, tienen que dejar su me gusta Y tienen que comentar la palabra oro Chicos, ya me he escuchado, like, suscribirse, para más diversión y contar palabra oro A ver, solo son tres letras, espero que todo el mundo lo escriba bien A la gente le mete una H, seguro Además, es que, claro, no lo has pillado, pan, cric No Es que, como ahora soy deforme y tengo el cociente intelectual mucho más alto He intentado hacer un juego de palabras muy difícil de captar He hablado del fútbol porque oro en inglés es gold ¡Gol! Es verdad, qué bueno ¿Hay algún deforme que vea tus vídeos? ¿Eh? ¿Hay algún deforme que vea tus vídeos? Pues no lo sé, que comente si hay algún deforme, por favor, que comente Vale, yo te dejaré un comentario, yo los veo Bueno, pangre, hoy, como verás, no sé si me lo notas, pero estoy como más contento, la verdad Sí, te veo como feliz Y es que he terminado ya, he terminado ya de llevar a cabo mi plan para solucionar todos mis problemas Necesito que me firmes este contrato de confidencialidad Sí, 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 sí Sígueme, pangre, sígueme Elías, por fin vas a tener derechos No, eso no Te vas a volver blanquito No, no, tengo que seguir montándome en la parte de atrás de los autobuses, de hecho Ah, bueno Sí que voy a solucionar gran parte de mis problemas, pangre Wow, wow, increíble Ven conmigo, ven conmigo Qué guay, vale, a ver, a ver, qué es lo que ha hecho Te quiero mostrar una cosa No, no le presten mucha atención a eso de momento, mira Qué pasada, qué pasa Mira, ¿ves esto? ¿Ves la mesa? Sí, veo la mesa Todo esto son facturas sin pagar, pangre, todo Oh, no, pobrecito, pobrecito Chicos, like para animar a Elías No, 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 no Si no le dan like se pondrá triste Oh, pobrecito Deja de tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo Me den like si quieren tener la fórmula que voy a tener yo, pangre Porque los likes, desgraciadamente, no pagan las facturas No, la gente se sigue pensando en 2022 que los likes dan dinero No, chicos Ojalá, ojalá Imagínate que nos dieran un dólar por cada like o algo de eso Los likes no dan dinero, pero vosotros sí que podéis dar dinero Eso sí que podría ser A ver, pangre, te explico Esta máquina está conectada a dos ordenadores que calcula 748.000 algoritmos por segundo ¿Vale? Está conectada al laboratorio Entonces, esto es muy sencillo Vamos a solucionar todos nuestros problemas financieros, pangre Sí, hombre, ¿en serio? Sí, con esta máquina vamos a tener todo el oro que queramos del mundo ¿De acuerdo? El funcionamiento, eso sí, es un poco complicado Yo voy a bajar al laboratorio desde abajo Te daré la señal Cada 64 segundos, que son un minuto y cuatro segundos Tendrás que activar la palanca ¿De acuerdo? Sí Así, durante 54 minutos Vale, entendido, ¿verdad? Sí, comprendido Vale, yo te doy el aviso, ¿vale? Vale, tú dame el aviso A mi señal, ¿eh? A ver A tu señal Vale, ¿estás listo, pangre? Estoy listo, sí, para darle Vale, empieza la de tres Una, dos y tres Vale Le doy Vale, ahora tenemos que esperar los 64 segundos, acuérdate Vale, sí, le estoy dando mucho ¿Cómo que le estás dando mucho? ¡Pangre! ¡Para, para, para! ¿Qué hubo? ¡Para! ¿Qué pasa? ¿64 veces? ¿Qué has hecho? Me has dicho 64 veces en un minuto ¡Ay, Dios del amor hermoso! ¡No! ¡64 veces, no! ¡Una vez cada 64 veces! ¡Excuse me! O sea, ¿una vez cada 64 segundos? ¿Cuántas veces le has dado? Pues, así ¡Ay, Dios, para, para, para! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! ¡Pero no te has fijado en la palanca! ¡Mírala bien! ¡Mira bien la palanca! La miro ¿No ves que tiene el filamento de oro? ¿Vas a convertir todo en oro, pangre? ¡Ay, Dios del amor hermoso! ¿Qué dices? Por favor, estás mal de la cabeza anterior ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ay, la virgen marida ¡Hay oro, Elías! ¡Somos ricos! No, 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 no ¡Has desatado el filamento! ¡Has desatado! ¡Has liberado el algoritmo! ¡Pangre! Anda, que exagera, que exagera ¡Ahora! 748.000 cálculos de algoritmo por segundo Se están liberando por todo el mundo Eh, Elías Vamos al supermercado ¿Qué te parece? No me parece bien Me parece peligroso Lo celebramos Hay que celebrarlo, ¿no? ¿Pero celebrar el qué? Que no has entendido una simple Que aquí vamos a... Elías, que somos ricos Por favor Solo mirad lo malo Yo qué sé O a la frutería Mira, ¿qué quieres? Hoy invito yo Hombre, y tanto que invito yo Eh, vale Pero a mí me gusta la fruta cara Te aviso La... ¡Ostras! ¿Qué pasa? Mira ¿Qué sucede? Mira, el suelo Ay, Dios mío Ya ha empezado Qué pasada, mira Yo creo que se ha liado Oye, ¿esto no estará perdiendo valor? No, no lo sé Eh... Vaya, vaya, por Dios Bueno, bueno Pues perfecto Eh... Ay, yo quiero Hombre, ya que tenemos tanto oro Vámonos La Virgen María Ya que tenemos tanto oro, Elías ¿Por qué no vamos al supermercado Y compramos algo grande, tío? Vamos a hacerme una compra Pero Patrick, es que creo que no lo estás entendiendo ¿El qué? Es que... A ver Se va a convertir todo en oro ¿Y qué pasa? Patrick ¿Sabes de lo que está más compuesto el planeta Tierra? ¿De qué? Piensa ¿Cuál es la composición principal del planeta Tierra? No lo sé Tú dime ¿La composición principal del planeta Tierra? Sí ¿Agua? Sí Mira Esto, chaval Todo de oro Pero tú sabes que el oro líquido es muy peligroso, ¿no? Hombre, no El oro tiene propiedades muy buenas Pero tú sabes a qué temperatura está el oro para que pueda ser líquido Mira, ¿qué quieres? ¿Una gamba? Una gamba Eh... Disculpe, esto lo vamos a... A comprar, ¿vale? Para... Pues... Pues para celebrar las cosas Y... Y... Pero qué exagerado Patrick, tenemos que ir a la policía a avisarles rápido Vale, vale, vale Vamos a la policía a avisar Pero eres un... Es que yo creo que tú no estás siendo consciente de lo que has hecho Eres un exagerado, Elías De verdad, ¿eh? A ver, Patrick, no te lo voy a preguntar Pero tú sabes cuántos son 748.000 algoritmos por segundo Multiplicado por las 64 veces que le has dado, hijo mío No Muchísimo Mucho Ah Mucho Son casi 40 millones Qué mal, ¿no? Sí, hombre, claro Y tan mal Ay Vale, a ver Tenemos que pensar algo Porque la policía si no nos va a tomar por locos Frankry, ¿qué les decimos? Pues... Hombre, yo creo que ya está viendo Mira el suelo Eh Uy, no solo el suelo La virgen Esto... Vale Eh... Bueno, yo voy... Yo voy a hablar con... Con Miguel, ¿vale, Elías? Vale, vale A ver, eh... Oiga, Olga Estoy muy nervioso Buena que... Que... Se va a liar fuertemente, ¿eh? Diamantita Diamantito no Que... Sí, diamantito, sí Todo el oro Mira todo el oro Cuando el diamante volvéis Que el oro, no me interesa Adiós Para la comisaría Bueno, vale, vale Me voy, me voy, me voy Bueno, ¿cómo se ha puesto? ¿Cómo se ha puesto? Frankry, ¿has podido hablar con él? Eh... ¿Te has avisado? Sí, le he avisado, pero... Vale, yo he intentado avisar a la gente de la guardería también Y los del banco Pero, ¿y qué hacemos? Es que no nos echan cuenta Mira al hospital ya como se ha puesto Vale, al hospital rápido, rápido Se me olvidaba Vamos a avisar a los del hospital Al hospital también, pero... Está... Está la cosa... Es que nadie nos echa cuenta, Elias Yo creo... Mira, me voy a poner aquí en medio de la ciudad, ¿vale? ¡Chicos! ¡Escuchadme! Que viene el... ¡Elías! ¡Elías! ¡Ay, María! ¡Corre, Pancry! ¡Vale, al hospital! ¡Corre, corre, corre! ¡Elías! ¡Sube, sube, sube! ¡Es un tsunami de oro! ¡No me lo puedo creer! ¡Sube! ¡Hijo mío, ven! ¡Ven por aquí! ¡Tsunami de oro! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Chicos! ¡Vamos a morir todos! ¡Ay, amor hermoso! ¡Sube, sube! ¡Sube, ven, ven! ¡Sigue subiendo! ¡Vamos a morir todos, chicos! ¡Ay, la virgen! ¡Oh, Dios mío! ¡Uh! Mira, 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 desde aquí, Elias Vamos a romper... ¡No, pero no abras, pero no abras! Es verdad, es verdad No, pero no llega, no llega, no llega, no llega Mira, creo que no llega, ¿eh? O a lo mejor me está fallando a mí... ¡Pancry, Pancry, ten cuidado, eh! Que el oro líquido no está a la temperatura normal del agua Vale, 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 vale ¡Mira, Elias! ¡Guau, cómo se ha liado, chaval! Madre del amor Oye, hemos clavado, ¿eh? Mira, no me lo puedo creer La hemos... Hay gente muriéndose ahogada en el oro No, ahogada no, peor aún Ahogada y quemada ¡Pancry, tú sabes a qué temperatura se hace el oro líquido, hijo mío! No, la verdad es que no ¡Pocientos de grados! ¡Ay, mi madre! Es más que el agua hirviendo ¡Mucho más, vaya! Mira cómo se va, cómo se va el oro ¡Ay, mi madre! ¡Cómo la hemos liado! ¡Cómo la hemos liado! ¡Ay! ¡Es que Elias! La has liado con ese experimento, tío ¡No, la has liado tú! ¿Qué te había dicho, Pancry? ¡No lo sé! ¡Me has dicho muchas cosas! ¡Muchas segundos! ¡No, 64 veces por segundo! ¡Es que me has dicho muchas cosas! Iba a solucionar todo Todas mis facturas Y ahora Ahora tenemos Calvolant Llena de oro Uy, espérate Mira Espera, para, para, para ¿Qué pasa? ¿Se ha llenado de oro líquido? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! Pues que se... Esto se solidifica, hijo mío ¿Cómo que se solidifica? No, hombre, no ¿Sí? No, hombre Sí, hijo, sí Elías ¿Esto se va a solidificar? Pero esto... Pero esto sería... Esto sería horrible, ¿no? Eh... ¡Guau! Eh... Bueno ¿Tú crees que esto se va a solidificar? O... Yo creo que sí Podemos... Espera un momentito Sí, sí Vale Dame un momento Eh... Espérate, Elías Tengo aquí una esponja especial Eh... Espera, espera Para Es que... Es que creo que he visto algo al fondo, ¿eh? Que no me gusta nada No me gusta nada No, cuidado Cuidado que me empujas Vale Sí, sí Esta esponja es especial, Pancry Vale, a ver Esta esponja pondrá el oro líquido a temperatura Para que podamos saltar, ¿vale? Ah, ok Me parece bien Pero tarda unos segundos A ver... ¿Cuánto tarda? A ver... Vale, ya está Me la juego A ver Vale, sí Se puede Uy, Dios mío Se ha solidificado Sí, hombre Sí, hombre Y tanto Espérate, espérate Sube aquí, Elías Sube aquí Vale Vamos a hacer una cosa O sea, vas a tirar un montón de esponjas, ¿vale? Pero... Vale O sea, no Dámelas a mí Las voy a tirar yo Dámelas, dámelas Venga, va Estoy nervioso Lo voy a tirar, ¿eh, chicos? ¡Lo tiro, lo tiro, lo tiro! ¡Tíralo, tíralo! ¡Ah, tirado! ¡Vámonos! ¡Uy, guau! Vale, pues ha funcionado Ha funcionado, ¿eh? Bueno, más o menos Porque, mira ¡Guau! Se ha... Se ha solidificado ¡Hombre, claro! Es que la esponja tampoco hace tanto milagro, Elías Ya, ya, ya Eh, guau Eso es increíble, ¿eh? Vale, pero ¿y ahora qué tendremos que hacer? Edificar nuevamente calvolante Pero sobre el oro Hombre, eh, Elías Ahora mismo tenemos un yacimiento de oro increíble, ¿no? Ya Pero da igual toda la riqueza del mundo ¿Dónde lo quieres gastar? Venga, vamos a gastarlo ¿Dónde? En el supermercado ¡Ah, no! ¡Si está sepultado en oro! ¡A la frutería! ¡Ah, no! ¡Si está sepultado en oro! ¡Ah, mira! Tengo una mejor idea, Pancry ¿Podemos guardarlo en el banco? ¡Oh, no! Ya no existe el banco Esto ya no es divertido Es triste Bueno, Elías Podemos Regalárselo a la gente Que le dé like ¿Qué te parece? Vale, sí Porque a los habitantes Tampoco están muertos Bueno, pues chicos Ya sabéis que hacer Reventar el botón de like Para recibir un poquillo de oro Hombre, además Elías Así acabamos la deuda, ¿no? De nuestros antepasados Supongo Es verdad Para devolver el oro Para devolver el oro Bueno Chicos Hemos Hemos sobrevivido a un tsunami De oro Ya se ha solidificado Hemos olvidado una aventura Chicos Hemos olvidado una aventura De casi pagar mis facturas Que esto ahora sea mi casa Y es que voy de mal en peor De nada, Elías De nada Madre mía Rodeados de oro Chicos Y es que voy de mal en peor Hemos olvidado una aventura